Las cosas se ven normales, naturales, como es la progresión del crecimiento y de la salida de las lagunas, el crecimiento en ellas. Yo anticipo algo similar a lo que ocurrió en la temporada pasada, que en términos generales fue una buena temporada. Sí, el tamaño está bien también aquí en el Pacífico. Siempre hay algunas variaciones, a veces en Baja California Sur hay un poco menos de camarón que en otras temporadas, pero le repito, aún es temprano para hacer un diagnóstico preciso, pero los indicadores nos dicen que las cosas van como deben de ir en términos generales biológicos. No, no veo yo ningún riesgo.